Ahora, ¿cuál sería el paso? Si ya tenemos el web app, ya tenemos nuestra aplicación de React, obviamente, tú usarás la aplicación de React que tengas o que estés desarrollando y que quieras desplegar un web app. Y también tenemos nuestro repositorio de Azure DevOps y el código de nuestra aplicación de React subido Azure DevOps. Lo que tenemos que crear ahora es la pipeline para que se compile, se genere un paquete y se despliegue, bueno, se genere ese artefacto, ese paquete que va a coger otro mecanismo que va a ser la release que se va a encargar de desplegar en el web app. Como quiero que lo veáis por partes, le damos aquí a pipelines y si no tenemos ninguna pipeline, obviamente, tendremos que decirle que queremos crear una pipeline. Como lo que vamos a hacer, porque todos los vídeos que he visto son utilizando el gestor clásico y todo esto, pues quiero variar un poquito y hacerlo de forma diferente y vamos a usar el YAML, o sea, vamos a usar el YAML con lo que vamos a seleccionar que tenemos nuestro código aquí en GitHub, si vosotros lo tuvierais en GitHub o en otro repositorio, pues bueno, tendrías que usarlo. Seleccionamos este y ¿qué le vamos a decir? que queremos crear un starter pipeline, es decir, un YAML desde cero. Ahora bien, lo que vamos a hacer es explicar un poco qué va a tener nuestro YAML. También recordad que dándole aquí a Show Assistant veremos todos los comandos de todas las tags que un poco reemplazan al editor clásico que es el que se usaba anteriormente en anteriores versiones. Con lo que bien, primero, lo que le estamos diciendo con Trigger Master es que este pipeline, es decir, este YAML, se ejecute cuando haya un cambio en la rama Master. Es decir, si nosotros mandamos un commit y un push desde nuestro Visual Studio Code o el editor que estéis utilizando, pues él detectará que se está haciendo un cambio en la rama Master y se disparará automáticamente. El pull es el agente, la máquina que va a ejecutar esta compilación o las tareas que queremos hacer. En este caso, Ubuntu Latest, es decir, la última versión de Ubuntu. Ubuntu es un Linux. Y bueno, estos son ejemplos que él pone de steps para completar. Lo que sí que vamos a hacer es mantener la palabra steps porque a partir de aquí iremos poniendo steps, o sea, task. Por un lado, voy a copiar una que ya tengo por aquí. Vamos a poner el task 1. El workingdir no sería este porque nosotros no tenemos working directory, es decir, aquí vamos a dejarlo vacío y a ver si funciona. Aquí le doy a salvar sin querer. A nada, el workingdir es si nosotros tuviéramos una carpeta que contuviera nuestra aplicación de React, como yo tenía puesto React App, pues habrá que poner ese. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es lanzar una tarea de npm en la cual ejecutará install force. ¿Por qué el force? Porque muchas veces en muchas aplicaciones de React viene bien para que fuerce a instalar las librerías para maximizar la dependencia. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el paquete de nuestra aplicación React. Para ello, vamos a utilizar la siguiente task, que sería, si os dais cuenta, es la misma task, es npm. Aquí podríamos ponerle otro nombre que quisiéramos, por ejemplo, pack. ¿Y esto qué va a hacer en este workingdir? Lo mismo, como no tenemos una carpeta contenedora, vamos a poner que el workingdir está vacío y aquí ¿qué vamos a hacer? Un install ngsurf. ¿Por qué? Porque esto va a instalar paquetes para que luego se pueda ejecutar nuestro React. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer un build de React. Cuando hacemos un build en npm, lo que le estamos diciendo es que haga un paquete distribuible de nuestra aplicación. Por eso aquí lo mismo. Vamos a cambiar aquí, vamos a quitar este react-up y vamos a ejecutar el comando room build. Y el room build lo que va a hacer es crear una carpeta build con el distribuible que va a ser lo que realmente subamos a nuestro web app. La siguiente tarea que vamos a ejecutar... Esto tiene una especie de intelligence. Es crear nuestro paquete. Esto lo que hace es crear un zip con el resultado de una carpeta. Aquí obviamente pasa igual que aquí tendríamos react-up que como no tenemos esa carpeta react-up, queremos meter en un zip todo el contenido de la carpeta build sin incluir el root folder. Esto lo que va a hacer es... Este task va a crearme mi paquete distribuible y esto lo que va a hacer es meterlo en un zip. Para poder luego compilarlo. O sea... Subirlo al web app, perdón. Y por último, el último paso que vamos a hacer es publicar el artefacto resultante de este archivo pues directamente en nuestra máquina y poniéndole el nombre que queramos. Por ejemplo, drop. Si quisiéramos ponerle otro nombre, pues podríamos poner otro nombre. Ya tendríamos nuestro pipeline que lo que se va a hacer encargar es instalar las herramientas necesarias e instalar para luego ejecutar en el web app. Esto lo he puesto dos veces, por lo que veo, con lo que esto... Install force, serve... Sí, esto sobra. Lo he copiado dos veces sin querer. Pues eso. Instala los paquetes. Instala la herramienta para luego ejecutar la aplicación React en el web app. Crea el paquete distribuible. Hacemos un zip y lo subimos a... Creamos un artefacto para que luego la release que vamos a hacer después realice el despliegue en nuestro web app. Con lo que vamos a salvar y vamos a comitear esto en la rama master. Que esto lo que hace es crearnos un archivo YAML, el cual vamos a poder llevarnos a cualquier sitio que es un Jenkins o otra plataforma de DevOps en la cual realice integración continua. Vamos a darle aquí y lo que vamos a hacer es... La primera vez normalmente suele tardar con lo que vamos a esperar. Voy a pausar y vamos a esperar a que se ejecute el pipeline y luego vemos el resultado. Bueno, como era una aplicación pequeñita, pues ha tardado poco. Ha tardado 49 segundos. Todos los puntos están en verde, con lo que se han ejecutado todos. Y al final en el job lo que nos dice es que se ha generado un artefacto. Se ha producido un artefacto que si clicamos aquí vemos que se ha generado el artefacto 108 porque es el número de la build. El cual podemos incluso descargar. Vamos a descargar para ver el contenido de esto. Vamos a guardar en descargas. Y vamos a ver el contenido. Vamos a abrir un nuevo explorador de archivos. Y vamos en descargas a descomprimir este archivo 108 y vamos a ver lo que hay en él. Hay todo lo que yo necesito, que sería mi aplicación de React ya una vez empaquetada para distribuir en producción, pues con el favicon, todos los contenidos, los JS y tal. Con lo que a priori lo que hemos generado en el artefacto tiene buena pinta. Con lo que ya tendríamos otro paso realizado y ahora vamos a crear la release. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!